Voces es la clase de país más importante, Brasil Manifu De los creadores de Sacame de Latinoamérica llena No me saquen de Latinoamérica El Pachacho... ¡Noooo! ¿Tendrá pop? Me la voy a jugar Probablemente tenga pop Creo que no fue la mejor idea tocar este motor A menos que no me vea A menos que por alguna razón no me vea O lo vio alguien más ¡Qué quiere alumbrar! Creo que le acabo de amputar una oreja Creo que le saqué un auricular Creo que el Pachacho venía escuchando música Y le saqué un auricular Uruguay le ganó 3 a 0 a Rusia ¡No! ¿Cómo le van a ganar así? ¿Cómo le van a golear a Rusia? Va a venir Putin y le va a meter un putinazo Le va a meter un putinazo Se los van a detonar Me voy, me vengo ¡En la noboquita! ¿Qué te pensás que te voy a tirar el Gold Palace? ¡No! ¡Tienes Franklin! ¡Ay qué padre! ¿Por qué van con Frank, hermano? ¡Dejen mi linterna! ¡Está chiquita mi linterna! ¡Mmm! ¡Llegar hemos! ¡Si no tiene botella por ahí si! ¡Uy, se retorquió! ¿Alguien se acuerda de dónde está mi linterna? No me acuerdo dónde quedó Parabam ¿El doctor? ¿Y el doctor? Demoro Hope en Levi's Te la regalo Te la regalo El que la encuentra tiene premio El que lo encuentra Lo encontré, tengo premio Lo colgó al lado del devorador Literalmente está al lado del devorador Voy a sacar primero No sé qué tan buena decisión es esta Pero venía para acá ¿Cuál devorador? Menos mal que no nos sacamos Lo veo delta Bien Perfecto Uf Uf Que llegaba a venir para ahí Para mí era jugar a romperlo primero Pero llegaba a venir para ahí Y no había Yo había quemado el pal de allá me parece O sea era una doble kill Con el devorador Arriba de un De un cuelgue La perdíamos ahí Salió bien Salió bien Salió bien Fue una buena toma de Sisao Pero lo más óptimo Suele ser romper Y después sacar Pero podría haber salido muy mal ¡Uh! Un mediquit de vento Pero este mediquit es tan entero Y encima es verde A ver si nos ve Ahí va a ver la marca de sangre Hostia Pedri El payaso es muy hincha huevo Que se yo Te corta mucho los loops Pero Es muy Counter de pallet Digamos Tipo le tirás pallet Y le sacas mucho tiempo Si tenés tres que reparan Y uno está en chase Tirando pallet Se le va la partida Al payaso No No puedo hacer mucho más Mmm Este más que tiene 500 botellas Este tipo Uh No está el pale de acá Ok A sacar distancia ahora ¡Mi mediquit! Abilugli te reta a agacharte Cinco veces antes de continuar Ve Se le va la partida ¡Ay boludo! ¡Aaah! ¡Ay coño de su madre! ¡Cucha de la lora! ¡Me pego en tu carazo! ¿Qué si se me frena en el corazón? ¡Hijo de puta! ¡Mi mediquit! ¡Aaah! ¡Ayuda! Abilugli te prohíbe mirar atrás Que en agua guacha ¡Uy se murió una upita! La cotonete Amigo me vino a tanquear con la mejor Y tenía terrible noed Le habrá tocado el mejor noed del mapa ¿Y quién me salva a mí ahora? Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo ¡Es la gotera de mierda! Me cago en tu madre gotera Me cago en tu madre En your mom Puede estar en puerta Hablando de puerta ¿La puerta estará abierta? Ok ¿Noed? 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 Fuck Fuck ¿Noed? Fuck Nos metemos de vuelta Me voy a morir Pero nos metemos de vuelta Con dos cojones A buscar un poquito más al noed ¿Dónde mierda está? ¿Dónde mierda está el noed? ¿Alguien ve el noed? Está campeando Fuck Bueno, está perfecto Está en zona ¿Qué zona? Averigualo vos La cabezona Uy, vino a esta puerta No estaba siguiendo mis marcas Hostia, Pedrín ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! El otro que está ¡Sáquenlo! Ambulancia, ambulancia Repito, ambulancia We need backup Uy, menos mal, amigo We need backup Perfecto, muchacho Perfecto ¡Alguien que lo saque! ¡Salvenlo! Rescaten a ese sujeto Por favor Amigo, no tengo tiempo No tengo ni idea Donde está la puerta Estoy más perdido Que chupeten el culo ¿Dónde mierda quedó la puerta? ¿Alguien vio una puerta? ¿Alguien vio una puerta? ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¿Se escapó uno? Escapense No la cuenta No la cuenta Me voy a morir El cartel de éxito No, el payaso está acá Tranquilos, tranquilos ¡No! ¡No! De ese Y lo tibaguea El otro tóxico ¡Chungo! Tienen carta Díganle La mierda De ese El tiempo ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Militerra violeta! ¡No! 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 ¡No!